Muy buenos días. Xi Jinping, presidente de la Comisión Militar Central de China, ha firmado una orden que promulga un conjunto de regulaciones sobre la experimentación y evaluación de equipos militares. Las regulaciones estipulan las tareas, los contenidos y los mecanismos básicos de gestión de la experimentación y evaluación de equipos militares en nuevas circunstancias y sirven como la normativa fundamental del trabajo relacionado. Las regulaciones que constan de 11 capítulos con 56 artículos en total entraron en picor el 10 de febrero.